Mira, mira. El chicojel, el chicojel. Bueno, tú sabes qué? Aquí está el que le pone lo del más peo que un cartel. Aquí improvisando el colegio Nueva Granada que el chicojuel. ¿Ves? Aquí de mi rapero te doy a Icala porque ahora estoy pegado duro en el pinazo Nueva Granada. Estoy improvisado porque ustedes, algunos se burlan, pero están bien empeinados. Pero yo sí sonado y estoy pegado. Así que vengo con mi lindín porque yo vivo cerca de la Puntilla de calle San Martín. Aquí ustedes están en colegio, están en Boro porque yo vengo aquí, aquí en el colegio Nueva Granada con mi coro. Así que, ustedes miren, están de risa, pero más fiel borrando el sitio escribiendo una tiza. Así que aquí está el ballet está de pie, pero hoy yo con mi rapero soy más veloco, el mismo busca pie. ¡Venga! A mí me van a... ¿Sabes qué? Yo de mi rapero te estoy dando porque el ballet Swazen Nation me está grabando. ¡Jajaja! 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 Es chica, hay que gárrate! duras, 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 para poder pasarme, que tiene todo bien puesto, siente mi flow que te quema por dentro, soy tu pasadilla, soy tu tormentor, es lo que llevo aquí dentro, controlando la zona, yo con mi pelado vacilo de plano, wow, improvisado, wow, chicos me dicen wow, porque soy un más pelado, wow, mi música es mi héroe, te pongo quieto, vacilar y caminar es lo que quiero, para que lo vayan a nacir en el mundo entero, eso es lo primero, mero, no para siempre tendrán, porque el bala aquí se parece a Jackie Chan. Esto, el que se pone lo de él, esto aquí improviso a otro nivel, aquí en el gimnasio no hay granada, hay chicos que hay. ¡Ahhh!